Hoy, iniciamos nuestras festividades y creo que lo vamos a hacer pensando siempre en un objetivo, de promover el turismo interno. Estamos trabajando, buscando un solo objetivo, buscando el bienestar común de la población. Ayúdenos a poder lograr que Chincha se convierta en la primera provincia, no solamente de la región, sino también de nuestro país. Les demos salud por nuestro aniversario. ¡Suscríbete al canal!